mire ese catamarán que bonito está es un catamarán son doquillas pegadas en una se le llama catamarán y lo primero cuando usted vaya a subir a un barco lo primero que tiene que ponerse es salvavidas se agarra la cartera bien el celular también para que no se le caiga el agua y sailing es cool comenzó el dominicano repable dios ya huequín sailing es cool comenzó tú dije española island to dominican repable comenzó y hubiera tricel en school y relases guter opi en detrás go away adiós may dominican aila lo quiero mucho espero que dios le ayude a entender razón lo que está equivocado y cómprame un barquito que pronto voy a estar en el mercado en la parte esta de caribe de caribe ahí voy a tener mi barco de vela y yo le enseño a navegar la vela y si tienen necesitan un barquito también este yo tengo disponible yo se los preparo muy bien es lo que yo me ha hecho aquí en eeuu yo me dedico a reparar ya te enseño a navegar la vela la vela es muy bueno principalmente lo que tiene su dinerito para que se le vaya un poquito el estrés de de pensar solamente en el dinero principalmente a los políticos comprense un barquito de vela mira qué bonito yo le enseño a navegar la vela mi negocio van a estar rápido en la parte de este de caribe ahí lo este lo estoy publicando en facebook y en youtube y viene rápido el nuevo negocio de dios ya huequín selling school de frank el que trabaja en los océanos norteamérica en la parte este de caribe adiós mi isla dominicana espero que dios ayude a entender razón a los que están equivocados se les quiere y llévense bien no sean racistas algunos que eso es muy feo yo vivo aquí en eeuu y aquí me eduqué y es lo bonito hay una constitución que todos somos bienvenidos es lo mismo que vamos a hacer en república dominicana no importa la raza y el color bendiciones que dios le ayude a entender razón no importa la raza